Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Info Clima TV. Llegamos al día miércoles mediados de semana y les cuento que la inestabilidad se generaliza un poco más, especialmente en todo el norte de la República Argentina y también en el área de Cuyo y sur de la región Pampiana, con lluvias y parrones de variada intensidad y también mejoramientos temporarios, mientras que las temperaturas máximas se van recuperando gradualmente incluso en toda la Patagonia. Pero vamos a ver más en detalle cómo seguirá el tiempo en el centro del país, más específicamente en la provincia de Córdoba. Tendremos nubosidad variable a nivel general y en aumento durante la tarde. No se descartan algunas lluvias y llovinas, especialmente para la zona serrana y el nordeste de toda la provincia de Córdoba. Poco cambian las temperaturas, el ambiente realmente muy agradable y especialmente el ascenso en las temperaturas máximas y también con el viento que va a estar soplando del sector este y nordeste se favorece al ascenso de la humedad. En todo el área central y la capital cordobesa tendremos mínima de 17 grados y allí la máxima alcanzando los 29 en horas de la tarde. Si nos vamos un poco más hacia el sur de la provincia tendremos cielo cubierto, parcialmente nublado con mejoramientos temporarios. Esto es en toda la zona de Marcos Juárez, Río Cuarto, La Bulash y General Roca. Mínimas también entre 17 y 16 grados y máximas alcanzando los 27 y hasta 28 en horas de la tarde. Y en todo el norte de la provincia de Córdoba abundante nubosidad, mínimas entre 18 y 20 grados y máximas alcanzando los 30 y hasta 31 grados. Y ahora sí como siempre les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora, los espero en una próxima emisión otra vez con un pronóstico del tiempo.